Música ¿Qué haces? ¿A ti te han metido alguna vez el dedo por el culo? ¿Ya te has vuelto a acostar con Pedro? No grites, que está durmiendo ¿Pero qué dices? ¿Que está aquí? Te lo han metido, no ¿Pero no íbamos a pasar el fin de semana solas? Se iba hoy, supongo Relájate, estamos en el campo, disfruta las vistas Yo paso de que me metan nada en el interglúteo Ese orificio está hecho biológicamente solo para evacuar Además hay más riesgo de heridas y hemorroides En el resto Hija, qué técnica, viéndolo así Entonces nunca te han dado por ahí He probado otras cosas ¿Qué cosas? Bueno, ¡cosas! ¿A ti qué te importa? ¿Pero por qué no me preguntas que qué tal en trabajo o cosas así? Los mortales, tenemos que trabajar, Mari Joder, que mosca te ha picado a ti Y te me has traído todo el estrés de Madrid Pues que estoy hasta las pelotas Que encima me han puesto una nueva compañera de trabajo gorda ¿Y qué problema tienes tú con las gordas? Pues joder, no sé ¿No será que te gusta? ¿A mí? Mira que encima dice que escribe literatura erótica Ya le gustaría Ah, ¿pero tiene algo publicado? Está en ello Que además tiene un canal de YouTube la tía Que es muy pesada Yo creo que te pone Le encanta la lerón Bueno, eso tiene su punto Bueno, pues eso Que anoche Justo cuando estaba a punto Pedro me metió el dedo por sorpresa Y oye Que... Creo que me gustó Me parece una conversación maravillosa Y muy constructiva mientras desayuno Pero que no es eso La cosa es que él últimamente me manda señales ¿Pero últimamente? ¿Pero cuántas veces os habéis acostado? Tú no me habías dicho que no quería nada con él ¡Calla! Pero creo que quiere que se lo meta yo a él ¿En qué? El dedo, hija Me puso el culo literalmente en la cara Gracias Pero la cosa es que yo no me atrevo Tú se lo has metido a alguien No sé Imagínate... Imagínate que tiene caca ¡Oh! Pero eres un poco egoísta, ¿no? Si a ti te ha gustado Pues también deberías hacérselo a él ¿No? Porque no se lo preguntas directamente Como a mí Perdona Pero yo no soy egoísta Ahí bajamos los humitos ya ¿Entonces además tú no le habías hecho Un tacto rectal a tu yegua? Fue solo una vez Pero la pobre estaba estreñida Y el veterinario tardaba en llegar cuatro horas Me daba pena Y Pedro no te da pena Hombre, pues no es lo mismo No, está claro que no es lo mismo Hay una gran diferencia en el tamaño De los infintes son males Mis caballitos, ¿eh? Mis caballitos Sí, los amo Bueno, que en el fondo te entiendo, ¿eh? Verdad Sí, porque a mí me pasa lo mismo Pero al revés ¿Sabes? Es que me gusta Meter el dedo Pero no que me lo metan Ah ¿Y eso desde cuándo? No me lo habías dicho Bueno, pues tú tampoco me habías dicho otras cosas ¡Ay! ¡Qué obsesión la tuya! Perdona ¡Oh! Que a lo mejor podría ayudarte Pero que... ¿Cómo? Bueno Pues a ver A ver Si a mí me gusta Una cosa Y otra no Y la otra cosa que a mí no me gusta A ti sí te gusta Y no te gusta La que a mí sí me gusta Pues... ¿Pero estás de goza o qué? ¿Y tú? ¿Cómo que yo? ¿Y yo qué? Venga, déjalo ¡Ay! Los tres de Madrid Estoy celosa de Pedro ¿Vale? Pero te has vuelto loca Pero si lo estás deseando ¿Pero qué dices? Venga, por favor ¿Qué ha traído jabón ecológico súper suave? Eh, perdona Pedro se puede despertar en cualquier momento ¡Pedro! ¡Pedro! Mira, mira Le drogamos todo el fin de semana ¡Estás asustando! Como me gustan los hombres Gloria, ya lo sabes Bueno, pero por eso me dijiste Que nunca te había hecho nadie un cunilingües como yo ¿O es que no te acuerdas? ¿Pero tienes 15 años o qué te pasa? Bueno, hablo la adulta Yo no he sido la que ha empezado a hablar de dos y culos Mira, Gloria Lo que pasó aquel día entre nosotras Pensaba que estaba zanjado Y que éramos solo amigas Que tengo cosas que hacer Mira, será mejor que te vayas Bueno, ahora la señora marquesa Tiene cosas que hacer de repente ¿Y qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tomar el sol? Mira, he venido en un autobús a bestoso Cinco horas de viaje ¡Los cojones me voy! ¿Lo ves? ¿Lo ves como eres un egoísta? Siempre es todo como tú quieres En el momento que tú quieres ¡Oh! ¿No es verdad eso? ¡Sí que lo es! ¡Eres un egoísta! ¡Oh, Celasta! ¡Lo manipuló ahora! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Pedro! Que es una amiga Que ha venido a pasar el fin de semana ¿Pero no íbamos a estar tú y yo solos? Bueno, mira, me voy Pero porque yo lo he sido ¡Ay, espera, Gloria! ¡Gloria! ¿Qué? ¿Me has traído lo que te pedí? ¡Qué fuerte! ¡Que os follen a los dos! ¡Pero que era broma, mujer! ¿A dónde vas a ir si no hay autobuses ahora? ¿Yo qué sé? Cuando marimba rhythms start to play Dance with me, make me sway Like the lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Stay 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 with me